Los pastores alemanes y los belgas malinois tienen mucho en común, ambos se crían para pastorear ovejas y otro tipo de ganado, como también se utilizan para trabajos militares y policiales. Son perros muy enérgicos, activos y altamente entrenables, que se desempeñan mejor con dueños de perros experimentados. La información que te voy a dar hoy te permitirá diferenciar claramente estas dos razas, para que puedas decidir sin duda entre un pastor alemán y un pastor belga malinois a la hora de adquirir un ejemplar de una de estas dos razas caninas. Adicionalmente en el link de arriba te dejo el video del pastor alemán DDR para que lo conozcas más en detalle. Hago esta breve pausa para invitarte a que le des like al video, lo compartas con tus amigos y en tus redes sociales y para que te suscribas a mi canal. A primera vista o para un ojo inexperto, se podría cometer el error de confundir un pastor belga malinois con un pastor alemán. Ambos perros tienen aspectos similares y comparten muchas características comunes. De hecho, ambas razas originalmente eran perros pastores en Europa, pero es claro que estas dos razas provienen respectivamente de linajes de perros pastores autóctonos alemanes y belgas completamente distintos. Los pastores alemanes en el 2022 son considerados por el AKC como la cuarta raza de perros más popular del mundo. En contraste, no hay tanta gente que sepa sobre el pastor belga malinois y a menudo los confunden con el pastor alemán. Una de las principales razones por las cuales las personas a menudo confunden estas dos razas de perros es la forma de sus cuerpos, cuando son perros correctos, y el color leonado que se presenta en los patrones de colores de ambas razas. El belga malinois tendrá un pelaje más corto que el pastor alemán. Su pelaje es corto y pegado al cuerpo, con excepción del pecho, la cola y el cuello, donde es más largo y grueso y forma un collar y una leve papada. En cuanto al manto, existen dos variedades de pastor alemán, una de pelo corto y otra de pelo largo. Incluso el pastor alemán de pelo corto tiene un pelaje de longitud media que es más largo que el del pastor belga malinois. Por lo general, este pelaje es fibroso y más áspero también. El pelaje del belga malinois es liso y suave al tacto. El color del pelaje del malinois siempre oscilará entre el beige y un caoba más oscuro, con negro en las puntas de los pelos que se conoce como carbonado. Los pastores alemanes tienen una gama más amplia de colores de pelaje, como son el negro con marcas de color marrón rojizo, marrón y amarillo y hasta gris claro. También se pueden encontrar ejemplares de color totalmente negro, gris con sombreados oscuros, con manto y máscara de color negro. Ambos perros son musculosos y atléticos y tienen aproximadamente la misma altura, sin embargo, el pastor alemán tiende a ser más fornido y pesado, lo que lo hace parecer más grande. La altura a la cruz de los machos de pastor alemán se encuentra entre los 60 y los 65 centímetros, mientras que su peso se sitúa entre los 30 y los 40 kilogramos. Por su parte, el pastor belga malinois alcanza una altura a la cruz de machos de 62 centímetros y su peso se encuentra entre los 25 y los 30 kilogramos. Un belga malinois tiene un pecho profundo, no muy ancho, piernas largas y un cuerpo cuadrado. El pastor alemán también tiene un pecho profundo, moderadamente amplio, pero su cuerpo es más largo en proporción a su altura. El cuello del malinois es ligeramente alargado, bien musculoso, erguido y se ensancha gradualmente hacia el área de los hombros. El pastor alemán presenta un cuello bien fuerte, bien musculado, sin piel suelta en la garganta. En cuanto a la cabeza, el belga malinois tiene una cabeza más en forma de cuña, bien moldeada y algo delgada. Su cráneo es plano y sobre su cabeza se implantan las orejas erectas triangulares y erguidas. El pastor alemán tiene una cabeza limpiamente cincelada, pero no fina. Su hocico es largo y fuerte, pero no puntiagudo como el del malinois. En ambas razas se prefiere la mordida en tijera y la mordida en pinces permitida en el pastor belga, pero penalizada en el pastor alemán. Tanto el belga como el alemán tienen temperamentos similares debido a sus propósitos comunes. Ambos son muy activos, inteligentes, protectores, obedientes y leales. También son muy apasionados por sus trabajos y se comportan con orgullo y confianza. El pastor alemán es extremadamente amigable con su familia, aunque con los extraños se mostrará distante hasta que conozca las intenciones de esa persona. Mantenerlo bien ejercitado y estimulado ayudará a asegurar que no se vuelva agresivo. El pastor belga malinois es un poco más intenso que el alemán. Algunas personas incluso sugieren que se comporta como un pastor alemán con esteroides. Es un perro ansioso que siempre está listo para trabajar. No cuentan con un botón de apagado. Seguirá en movimiento o haciendo su trabajo a menos que les indiques que se detengan. Para las familias la intensidad del pastor belga malinois puede ser un poco abrumadora, por lo que antes de adquirir un ejemplar de esta raza debes conocer a fondo sus cualidades físicas y temperamentales. Si lo tienes como mascota de la casa es importante que haga mucho ejercicio todos los días, más de lo que le darías a un pastor alemán. Un pastor alemán está bien con 90 minutos de actividad al día, pero el belga malinois necesitará 120 minutos. El pastor belga malinois también mostrará cierta indiferencia hacia las personas que no forman parte de su familia. A diferencia del pastor alemán, tampoco es fanático de otros animales, por esta razón debe ser la única mascota de la casa. En cuanto a inteligencia, el pastor alemán está en el puesto 3 de la clasificación de Stanley Koren como uno de los 10 perros más inteligentes del mundo, mientras que el belga malinois está más abajo, situado en el puesto 22 de este ranking. De estas dos razas, el pastor belga malinois tiende a ser más saludable. El pastor malinois es generalmente un perro sano, pero está predispuesto a la displasia de cadera y de codo y a la atrofia progresiva de retina. Entre otros problemas de salud que puede desarrollar esta raza se encuentran enfermedad dental, epilepsia, hipotiroidismo, alergias y dilatación o hinchazón gástrica debido a la torsión del estómago. El pastor alemán está predispuesto a muchos más problemas genéticos de salud que el belga malinois. Las dos más comunes son la displasia de codo y de cadera, pero también puede desarrollar condiciones como mielopatía degenerativa, insuficiencia pancreática exocrina, alergias, epilepsia, enfermedad de von Willenbrandt y diabetes. En consecuencia de estos problemas de salud presentados por cada raza, la esperanza de vida del pastor belga malinois es mayor que la del pastor alemán. El belga malinois puede dividir de 14 a 16 años, mientras que el pastor alemán vive de 12 a 14 años. Bueno mis lobos alfa, espero que les haya gustado este video. Esto ha sido todo por hoy, saludos y hasta la próxima. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.